Me lo encontró Eugenó, lo que fue el programa Informe Especial, tengo entendido, de TVN, liderado por Santiago Pablo, y donde hay entrevista a Emilia Schneider, ¿cierto? Y parece que ahí, por lo que me entiendo yo, se detonó todo, aparece Emilia Schneider metiendo tuit, empezó a escalar, fundando a Pablo y Johannes Kaiser. Bueno, veamos parte de los extractos del programa y empiezo a bajar con ustedes, muchachos. Si no quiere que su hijo, que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, no quiere que su hijo participe de eso. Por supuesto es una discusión donde las familias tienen que estar presentes. Si la familia no quiere. Lo que se pretende, porque también ahí tenemos que tomar en cuenta el interés superior del niño y los derechos y garantías de la niñez. ¿Pero por qué el Estado o alguien se va a preocupar de los intereses superiores del niño al margen de la decisión de los padres? El interés superior del niño precisamente es un concepto jurídico que está por sobre otras consideraciones. Está por sobre el deseo y la educación o la forma en que ellos quieren educar a sus hijos. No se trata de eso, se trata precisamente de incorporar a las familias en un proceso que es difícil, que es complejo, en el que las familias son más necesarias que nunca. No quieren incorporarse, no quieren. Entonces sienten que le están arrebatando a sus hijos. ¿A ti te parece legítimo que una familia discrimine a un niño o niña trans? A mí me parece legítimo que una familia que tiene un hijo pequeño quiera esperar el desarrollo de su hijo. Ya, ahí hay parte del reportaje de Santiago Pueblich de Informa Especial sobre el tránsito de género en niños trans. Le damos las gracias a TVN por facilitarnos las imágenes. Max. Yo en vez de contestarle la ofensa que hizo Nico, yo te voy a decir, me dijiste que era fanático, yo te voy a decir que nos une un punto en común y que es el que debiéramos nosotros tratar en este momento, que es que este gobierno pretende aplicar este programa de acompañamiento, es decir, que viene una manga de burócratas y te quita a tu hijo, porque lo vimos en el informe especial, tú dices que se lo han quitado judicialmente, sí, le han quitado la tuición a los niños y hay casos para que vean el informe especial de Santiago Pueblich. Lo que nos une a nosotros es que ese reglamento es inconstitucional e ilegal, ¿vale? Entonces yo me voy a referir a ti en lo que nos une más que en la ofensa, porque la verdad que a mí no me trambalaron. Y lo que escuchamos de Emilia Schneider es absolutamente una aberración. Lo que ella dice es que según ella, ella y el Estado saben más que los papás que aman a los hijos, saben más cuál es el interés superior de un niño de tres años que te dice, por ejemplo, hoy día me siento niña, que cuando creen en el viejo pascuero, a los tres años, literalmente. Y no pueden beber alcohol, no pueden fumar, no pueden drogarse, nada. Pero según este Estado, esta aberración, ellos creen que desde los tres años, porque estos gentes no son papás, entonces no tienen niños. Gabriel Boric no tiene niños, la mayoría del Frente Amplio no tiene niños, son adolescentes tardíos que no tienen hijos. Entonces no entienden que un niño, no, una guagua, señores, una guaguita de tres años, no tiene ninguna capacidad para discernir. Y si le dice a usted en la casa, su guagua de tres años, que se quiere poner una falda, bueno, y también cree en el viejo pascuero y cree también en los Power Rangers. Entonces, la verdad es que a nosotros todos nos une, Nico, que eso que acabamos de leer y que está aprobado y que es un reglamento inconstitucional e ilegal, se tiene que caer. Eso es lo que yo le quería decir. Rodrigo. Bueno, con todo respeto, aquí, como somos pura concertación... Dile que tú eres homosexual, entonces ellos no pueden opinar de la homosexualidad. No, no, mira, Emilia Schneider es una diputada frente amplista, es una diputada que ha marcado su agenda propia con la Tati Orellana y con ellos. Pero vamos al punto. Es que el punto es que... Vamos al punto de los tres años. Es que ese punto es que lo está dirigiendo un grupito que son frente amplistas, fanáticos absolutistas como ustedes que se negaron de la ley... Por favor, señor, vaya al punto de los tres años y hable de las guaguas de Chile. Pero, 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 entonces hablemos... Deje que desarrolle la idea, llevamos para allá. Entonces hablemos de las niñas de ocho o diez años que el señor senador la violó, pues compadre. Mira cómo mezclan los temas. No, 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 no. Cómo mezclan los temas. No sabes debatir, hombre. Pero aguanto... Pero, Max, usted tampoco lo obliga a llevarlo al punto que usted quiere. Desarrolle su idea. A ver, desarrolle. Ustedes, como derechos y fanáticos, no han gobernado con la iglesia, no han gobernado con la fe, con lo heteropatriacal, con el machismo, y las diversidades sexuales no tienen derechos por la culpa de ustedes. Ahora, si yo, como Chile Diverso, candidato, concejal, presencialista, estoy de acuerdo, creo que eso hay que mejorarlo, hay que corregirlo. Ah, perfecto. Yo creo que el Emilio Snyder se equivoca. También creo que hay una agenda de género pésima de frente amplio, pero no les da el derecho a ustedes, republicanos, a usar estas malas cuñas, porque son malas cuñas, porque en la concertación no estamos de acuerdo de lo que está haciendo ella. ¿Estamos de acuerdo que está mal? Sí. Connie, Natalia, Pancho. Yo primero, bueno, lamento el tono de casi todo el panel del frente, en el sentido de que pareciera que como que estamos en un punto muerto. Esta misma superioridad moral, esta misma mezcla entre soberbia y amateurismo que vemos en el gobierno, que yo me tocó vivirlo, digamos, durante todo un año en la convención constitucional, se ve claramente acá marcada, ¿cierto? Las descalificaciones, el tratar a la otra persona de facha, fundamentalista, fanática, sin tratar de los argumentos, sino que más bien tratando de poner una etiqueta, una caricatura, sin debatir argumentos, es precisamente lo que nos tiene mal en la política, a mi juicio. Pero Connie, tú querés abogar. Déjame, pero déjame desarrollar. Lo segundo es que yo creo que además acá hay varias cuñas que son vacías y que son total y completamente irresponsables. Lo que acabas de decir, Rodrigo, es una calumnia, porque básicamente estás puntualizando que hay un senador que violó a una niña de ocho años. A mí me gustaría que tú dijeras, a mí me gustaría, sí, pues por supuesto, ¿sabes lo que es una calumnia? ¿Sabes lo que es una calumnia? Ahí están los niños primeros. ¿Sabes lo que es una calumnia? ¿Sabes lo que es una calumnia? Es la imputación de un delito, pero falso. Y eso es lo que acabas de hacer. Entonces eres un irresponsable y precisamente por ese tipo de cuñas vacías y de esa irresponsabilidad es que la gente no confía en los políticos y por otro lado también estamos como estamos. Porque no estás debatiendo con argumentos, estás debatiendo con consignas y además falsas. Esto de acá no es una cuña. Esto de acá es parte de lo que sería el reglamento. Entonces sería bueno, ya que vamos a entrar al detalle, espero que terminemos un poco con la caricatura porque yo no le he dicho a usted totalitario, fundamentalista, no le he dicho a usted oye, intolerante, ni nada por el estilo, sino que estamos debatiendo, espero, ahora sí, de una vez y por todas, después de que llevamos una hora con argumentos. Esto es un reglamento, voy a cerrar brevemente. Acá hay derechos fundamentales que están en juego, derechos fundamentales que están reconocidos, y ahí voy con lo que dice Gonzalo, tanto por la Constitución como por tratados internacionales, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos. Eso es un derecho fundamental, que la ley tiene que respetar y que por cierto reglamento tiene que respetar. Lo que se está haciendo acá no solamente es vulnerar un derecho fundamental, lo que se está haciendo acá además es pasarse por cierta parte al Congreso. ¿Por qué? Porque vía ejecutiva se está tratando de saltar lo que está establecido en la ley y lo que está establecido en la Constitución. Entonces, realmente, en términos de lo que es la estructura de separación de poderes, es vulneratorio de lo que sería la democracia, y segundo lugar, además, vulnera por supuesto derechos fundamentales, como es el derecho de los padres de educar a sus hijos. Gonzalo, yo me metí harto en este tema a propósito de una columna que escribí hace dos semanas en el diario La Tercera, y para eso conversé con padres que han estado en la transición de sus hijos. Porque finalmente esto no se puede discutir desde un podio donde yo digo soy de izquierda, entonces aprobo todo esto, o soy de derecha y estoy en contra de eso, porque es una caricatura, no es cierto. ¿Y dónde está mi punto? La verdad es que creo, y recibí además harta funa en mi artículo, y yo llamaba a hacernos preguntas, porque creo que nadie tiene hoy día la respuesta frente a temas que son, digamos, de este siglo. Ahora, ¿dónde está mi punto político? Creo que efectivamente no podemos, o sea, ¿dónde está el problema hoy día, a mi juicio, en este reglamento? En que se tomó la decisión política de que fuera una política afirmativa. Esto quiere decir que antes de descartar cualquier otra condición, depresión, búsqueda de sí mismo, como son todos los adolescentes, etc., se empiecen las terapias hormonales. Y yo te lo digo como una persona de izquierda y como madre. Creo que esto tiene que ser el último ratio, tenemos que acompañar a los adolescentes en su búsqueda, y además de eso, si posteriormente aquello, mi hijo o mi hija es trans, por cierto que lo acompañaremos como corresponde. Pero claramente hoy día hay una sobredogmatización en este reglamento que atenta, una, contra la mirada del universalismo de la izquierda, y segundo, contra el legítimo sentido común de un padre o una madre. Pero, Gintín, corrigimos un poco, para que la gente entienda en la casa, estamos hablando sobre los procesos de transición, acompañamiento, hormonización, y distintas fases, etapas, que enfrenta a un niño o un adolescente para querer cambiarse de sexo, y hay distintos tramos, y es lo que entiendo yo, y corríjame por favor, que hay una primera parte, los que somos papás, yo tengo niños de 10, 5, 2 años, los que somos papás a veces vemos ciertas situaciones, y me imagino yo que hay una parte que hay acompañamiento, donde uno quiere ir a un profesional y preguntar, me pasa esto, algo veo, ese es como el acompañamiento. Después viene el tránsito, donde ya quieren empezar a implementar algún cambio, después vienen las hormonizaciones, después vienen las operaciones, primera fase y segunda fase. ¿Es más o menos así o no? Mira, excelente la observación que acabas de hacer, porque efectivamente las teorías de la psicología evolutiva señalan que hay etapas, ¿no es cierto?, que tienen que ser vistas por los papás y tienen que ser vistas por los psicólogos. Ahora, fíjate que aquí lo que dice es que primero ya estamos todos de acuerdo, yo valoro enormemente, Natalia, tu tono, valoro enormemente tu forma de abordar el debate con seriedad, lo agradezco, pero fíjate Gonzalo que aquí estamos hablando de algo que ya todos estamos de acuerdo, todos los ocho, es una cosa increíble, me encanta, que desde los tres años esto se tiene que reparar, el gobierno tiene que reparar esto, pero fíjate que de acuerdo a tu pregunta, ahí dice que la terapia, ese acompañamiento que tú dices, no es simplemente acompañarlo, no, tiene que ir con una atención géneroafirmativa, que es lo que acaba de... ¿Géneroafirmativa? Efectivamente, o sea, si el niño, el adolescente, se siente de otro género, está obligando este reglamento a esos profesionales, a que afirmen lo que el niño está diciendo, y que no busquen otra causa como cada vecina. Pero sobre lo que dice Emilia Schneider, y voy abajo con usted, y lo que entiendo yo, y corríjame muchachos, lo que dice Emilia Schneider, es más importante lo que diga el Estado, que lo que digan los padres, Mervi, corríjame eso, Pancho y Sepú. Bueno, lo que se busca es colectivizar, si eso es la idea de que el Estado, quitarte los hijos, a ver, seamos súper claros, ya, y porque esto está empapado de ideología, y empapado específicamente de marxismo, sí, el propio Lenin, no, sí, es que si no has leído, a lo mejor te puedes reír, Andrés, pero el propio Lenin decía, que él inventa la idea de los campos, en el fondo, después del colegio de los niños, primero la estatización de la educación, y efectivamente los pioneros, los pioneros, es que el primero fue Lenin, los pioneros, y él decía, separar lo más posible a los niños de los padres, de modo que, y él decía, deme un niño cuatro años, ya haré de él un ferviente bolchevique, y después decía, de modo que puedan acusar a sus propios padres, eso que hizo Lenin, lo copió Mussolini, con los Valila, lo copió Hitler, con los Hitlerjugend, y esto es básicamente lo mismo, pero soft, digamos, y aquí te quitan los hijos, y de alguna manera tú, al no respetar el derecho preferente de los padres, estás siendo igual de totalitario, y eso es lo que, de alguna manera, aquí como en buena, y diciéndotelo en fácil, y diciéndotelo en lindo, pero en verdad no es lindo, esto está empaquetado en seda, pero esto es perverso. Pancho. Gonzalo, mira, cuando nosotros decimos que los muchachos del Frente Amplio, en la universidad, bueno, Andrés, me podrá seguir en esta materia, a los frentapristas les decíamos la pasta, siempre le dijimos así en la universidad, la pasta, la pasta, y era el concepto peyorativo que utilizábamos en contra de ellos, básicamente porque eran unos muchachos desconectados de la realidad, y la crítica política que nosotros siempre hemos realizado, es que este grupo de muchachos, que vienen de sectores muy acomodados de la sociedad chilena, saltaron de la universidad al congreso, a ganar buenas lucas, y en buen chileno les falta calle, les falta realidad, como no conocen las vivencias de un chileno común y corriente, se ponen a hablar tonteras, burradas, estas cuestiones que son de plano aberrante, que atentan contra la familia, ellos sí tienen muy claro que el proceso de deconstrucción de la nación, pasa por quitar la decisión de los padres sobre los niños, lo tienen súper claro, o sea acá, acá si hay marxismo cultural, aquí si hay Foucault, aquí si hay Gramsci, y hay que leerlos para entenderlos, y saber cuál es el proceso de deconstrucción de los muchachos de la izquierda, en lo que ellos llaman el nuevo ser, la teoría de la liberación, del liberacionismo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo relevante acá? La verdad es que estos muchachos, como no tienen ni idea lo que significa cambiar un pañal, no saben lo que es un niño de tres años, y eso es lo aberrante, que nos gobiernen un grupo, y yo sé que se anojan conmigo, pero un grupo de cabros chicos inexpertos, que no saben lo que es cambiar un pañal, que no saben lo que es el desarrollo de un menor, que no tienen idea lo que es que un cabro chico se te enferme, que no saben cuál es su proceso evolutivo de gatear, pararse, caminar, intentar comunicarse, dialogar con los papás, hablar, interactuar, no tienen ni idea, ¿y sabes por qué no tienen idea? Porque no son papás. Si tú piensas que un niño de tres años, mi hija tiene tres años, que mi hija de tres años va a llegar a decirme papá, creo que estoy pasando por un proceso de diforia de género, por ende necesito el acompañamiento y la reafirmación positiva, eso es lo que están diciendo estos muchachos, tres años, compadre, déjame, déjame determinar el punto, han hablado todo, si mi hija de tres años tiene esa capacidad, o ellos piensan que un menor de tres años tiene la capacidad de hacer eso, compadre, un menor de tres años, hoy en día, por los problemas de lenguaje que estamos teniendo, que lo saben todos los papás en Chile, que tenemos hijos de tres años, con suerte te está ajustando dos palabras, papá hambre, papá comida, papá, ducha, papá agua, eso es lo que hace un niño de tres años, esto es aberrante, esto es bochornoso, esto de verdad es detestable. Andrés se volvea, Andrés se volvea. Yo quiero aterrizar un poco la conversación, porque se han hecho algunas caricaturas, pero antes de eso, encontrar algún punto de acuerdo, efectivamente Constanza, el primer punto de acuerdo es que Constanza tiene razón, y tú también en parte tienes razón, cuando dicen que en primer lugar, el derecho de los padres para elegir la educación de su hijo, es una cuestión bastante reconocida en básicamente todo occidente, ¿ya? Eso es lo primero, pero esto no es un derecho absoluto, Constanza, escúcheme. Los derechos no se otorgan, los derechos se reconocen, Andrés, si tú eres abogado, le dieras a saber eso. Escúcheme, escúcheme, es que yo soy más positivista que usted parece. No, no, pero dicho lo anterior, pero Constanza, te pido que escuche, está escrito, está bien, pero trata de ser un poco más preciso para no desinformar a la gente, Constanza, a ver, los derechos se reconocen. Lo que le estoy diciendo, en primer lugar, es que usted tiene razón en el sentido del término de preelación. Primero el padre elige, pero esto no es absoluto, nunca lo ha sido, por lo menos desde que existe Estado de Derecho. Esto tiene un límite, y el límite es el interés superior del niño. Antes, escúcheme, escúcheme, señor Max, escuche, escuche, presta atención, en una vez aprende algo, escuche, la Constitución establece... Escucha, pero mire, yo no puedo hablar, no puedo hablar en mi programa. Andrés, por favor. Oiga, ¿me pueden prestar atención? Por ejemplo, ¿hay que adiestrarlo a latigazos para que aprenda? No puede. Hay un límite, y es un límite razonable en el contexto de un Estado de Derecho, que eso es el interés superior del niño. Vale decir, esta idea de que las decisiones que se están adoptando en torno al menor van para su beneficio, y para que éste pueda ejercitar los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce. ¿Ya? Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un niño que eventualmente puede tener, por ejemplo, alguna condición o alguna preferencia sexual, como sea, distinta? ¿Ya? ¿Qué pasa si el padre se niega? Y esa es un poco la pregunta en la cual Santiago Pablo... Pero escuche, señor Max, deje de interrumpir. Sí, pues tiene dos. Pero escuche, soy papá, tengo dos niños, una niña de cuatro años y un papá de diez años. Deje que hablar. Ponga atención, aprendamos a dialogar, porque es la única forma de ir avanzando. Le estoy diciendo que esto tiene un límite, el interés superior del niño. ¿Estamos de acuerdo que el interés superior del niño es un límite? Sí, sí, sí. Ah, bien, punto. Ya, dicho lo anterior, ¿qué es lo que pasa cuando hay un niño que en definitiva es vulnerado en sus derechos? Se le impide... Escúcheme, pues, escúcheme, si esto está en los tratados internacionales, que se agarran un manual y se aparece. Ya, escúcheme, escúcheme. Acto seguido, don Max. ¿A qué le corresponde definir cómo se resuelve un conflicto que es de naturaleza jurídica? Cuando aparentemente hay un conflicto entre los derechos que puede tener el niño y los derechos que puede tener el padre. En todo estado de derecho, esto no lo resuelve una de las partes, lo resuelve un juez. Lo resuelve el estado en los derechos de los juzgados de familia. Y es más, las veces, las veces que se le ha quitado el cuidado personal a un padre respecto de sus niños, es porque los tribunales de familia han verificado que hay circunstancias de violencia que está sufriendo el menor, y que por consiguiente es necesario para el bienestar del menor separarlo de sus padres. Se entendió el punto. El punto es que usted parece olvidar, estimado colega, que los límites a los derechos fundamentales deben estar establecidos en la Constitución, número uno, y segundo, la Constitución puede mandatar al legislador para que los limite. ¿Vale? ¿Usted se acuerda de derechos constitucionales? Mejor que usted. Perfecto, me parece, pero usted está de acuerdo con eso, los derechos fundamentales se limitan en la Constitución o en la ley, en ninguna parte, ni de la Constitución, ni de la ley, en ninguna parte, no, no, estoy de acuerdo con usted en que existe el interés superior del niño, pero ¿quién lo define eso? ¿Quién define cuál es el límite? El Estado. Es el legislador. Es el legislador. El legislador. ¿Qué? ¿Qué? El legislador. El legislador. Pero hay muchas chicas, aguante un poquito con Sagrada Justicia. Aguanteme un poquito con... Pero Gonzalo hay un tema también. Perfecto, para que lo entienda la gente, para los que tenemos hijos, los que tenemos hijos, para hacerlo en fácil, los que tenemos hijos, no somos abogados, y hemos pasado por procesos, no sé, de divorcio y ese tipo de cosas, al final, el juez es el que tiene la última palabra, porque lo que se supone es la protección, el juez no puede inventar la ley, el juez no puede inventar la ley, el juez no se resuelve conforme a derecho. Estamos de acuerdo, pero aquí lo que se busca es la protección del niño. Pero hay un tema de sentido común, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Si tú como sociedad, esto insisto, hagámonos estas preguntas, si tú como sociedad dices que, incluso a mí, que yo me siento halagada, me piden el carnet para comprarme un copete, claramente, yo ya pasé los 18 años, no está permitido que compre una cajetilla de cigarro, no está permitido que vaya a ciertos lugares, que vea ciertas películas, por algo la sociedad se puso acuerdo en eso, entonces no será razonable, insisto, hagámonos la pregunta, que frente a una decisión de cambio de género, se espere a que uno tenga la capacidad de ser alimento. O sea, si me la pinta así, mi rientina, y te la firmo al tiro, y es lógico. Hagan cachipú, la coni que no viene siempre, la coni. Yo creo que hay dos cosas, primero, lo que dice Natalia, es tal cual, o sea, al final del día, los últimos 10 años, de hecho, se han legislado, se han planteado ciertas políticas públicas, que apuntan a eso, que no se pueda vender cigarros, a más, a menos de 100 metros, de 200 metros, de un establecimiento educacional, no puedes comprar un super 8, no puedes vender un super 8 dentro de un colegio, pero sí te puedes cambiar de sexo a los 3 años, o a los 17 años. Entonces, es una cuestión de sentido común. Pero por otro lado, y esto es lamentable, pero es así, a mi juicio, de que hay una obsesión ideológica detrás. O sea, esto es una cuestión que no es al azar, esto no fue un error, no, esto es parte de una lógica en la cual el Estado está en el centro, y no la persona, donde el Estado está en el centro y no la familia, donde el Estado está en el centro, y no la sociedad civil. ¿Por qué? Porque eso lo hemos visto, y de hecho Pancho lo decía al principio, en innumerables políticas públicas. En la reforma educacional de Michel Bachelet vimos eso. Los papás no deciden bien el colegio de sus niños. Nicolás, y seguiré ministro de Educación en ese tiempo, que no digamos que era frente amplista, decía que la práctica de los papás elegía los colegios por el nombre en inglés que tenían los colegios. Así de desprecio tiene en general la izquierda, lamentablemente, respecto de los padres, respecto de la sociedad civil, y respecto de las personas. Y creen que el Estado, como una suerte como de superhombre, así como un sabio tipo platónico, bueno, lo sabe, decide mucho mejor que los papás, que la sociedad civil, o que las personas. Eso tiene que ver con un desprecio de la persona humana, y tiene que ver finalmente, lamentablemente, con el marxismo que está enquistado en un gobierno común. Aguanteme un poco, Euge, usted cree que, aquí hubo cruces de tuit, aquí como que empezaron a, cierto, empezaron como temas de fondo aquí, ¿quién la tiene más grande, por decirlo, no? Apareció, no, pero, pero, muy heteronormado, muy heteronormado, muy heteronormado, sí, sí, aparte malísimo, pido disculpas, pido disculpas, me autodenuncio, metanme la Icarim, todo, 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 porque, no, muy mal metí a la I, perdón, muy, muy mal. A ver, metió tuit, metió tuit Johannes Kaiser, porque acá lo que están haciendo es, diciendo, ¿quién es el dueño de TVN de turno? ¿O no? Más o menos, ah, porque, ah, porque el reportaje sale en TVN, entonces aquí lo que están diciendo es, a ver, ¿quién es el dueño de TVN en este momento? A ver, aquí hay tuit, dice, Johannes Kaiser Diputado, dice, quiero advertir, ah, perdón, voy a leer el titular de abajo, y un poco lo que dice Eugenia Ría, peligra Santiago Pablo Hich en TVN, rumores aseguran que Francisco Vidal, quiere echarlo de TVN, claro, porque, para que entiendan, Pancho Vidal lo puso, los arbolitos, a esto se suma el reclamo del diputado, no, diputada, no, diputada Emilia Schneider, ah, esto lo puso Johannes Kaiser, Emilia Schneider, quien también pide su cabeza, por un reportaje de Pablo Hich, que a ella no le gustó, sobre identidad y género, y que es lo que dice Johannes Kaiser, quiero advertir a Francisco Vidal, que el eventual despido de Santiago Pablo Hich, probablemente concluya, con un presupuesto para TVN, tiene rechazado, y la exigencia de su salida, TVN tiene la obligación legal, de garantizar la independencia, de sus contenidos, respecto a Schneider, el intento de censurar a un periodista, es un escándalo, de confirmarse que ha ejercido presiones, deberá atenerse a las consecuencias, y que, y respondió, Emilia Schneider, a ver, Emilia Schneider, mentiroso patológico, eso lo he escuchado, todo esto es falso, no ha ejercido ninguna presión, ni siquiera tengo el número de Francisco Vidal, no hemos tenido ningún tipo de contacto, nuevamente el diputado difunde mentira, Joe Kaiser, si insistes en esta difamación, voy a tomar acciones, ay, 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 ay,